Hola, ¿qué tal? Este es el proceso de facturación en línea de McDonald's. En la descripción del video dejo el enlace para que accedan directamente en el portal de facturación. Una vez que estemos dentro, lo primero que debemos de hacer es capturar la información del ticket. Se nos va a solicitar el número de restaurante, el número del ticket, el número de registro o caja, la fecha del ticket y el importe total. En pantalla se muestra un ejemplo de un ticket de McDonald's y en recuadro rojo con números se encuentra donde vas a localizar estos datos. Por ejemplo, el número de ticket se debe escribir sinceros a la izquierda y el número de registro o caja tal cual aparece en tu ticket. Entonces, captura esos datos en el siguiente formulario y cuando concluyas de capturarlos todos, te va a aparecer un recuadro que te indica que el ticket está listo para ser facturado. Haz clic en el botón confirmar y procede a capturar el RFC de quien solicita la factura. Si el cliente ya está registrado, te va a aparecer este recuadro. Indica si los datos son correctos. Si no está registrado, te va a pedir que captures los datos fiscales, que son el RFC, el nombre o razón social, el código postal y un correo electrónico para el envío de los archivos de la factura. Cuando concluyas de capturar los datos fiscales, debes de activar la casilla en la que aceptas los términos y condiciones y el aviso de privacidad de facturación. Por último, haz clic en el botón realizar facturación para que se procese la solicitud y te va a aparecer este recuadro en el que ya puedes descargar los archivos de tu comprobante fiscal. Haz clic en el botón correspondiente, ya sea para descargar el archivo PDF y el XML y adicionalmente se van a enviar al correo electrónico que registraste. Muy bien, ahora ya conoces cómo es el proceso de facturación por internet de McDonald's. De esta forma voy a concluir este tutorial. Si te ha gustado, por favor dale like, deja un comentario, comparte este video con quien pueda estar interesado. Saludos y hasta la próxima.